La OSS está contenta. ¿Y qué pasa con lo de Sicilia? Dicen que la operación Husky o salió muy bien. Y dicen que Eisenhower tiene otro gran plan. Invadir el continente. Ike siempre tiene grandes planes. La cuestión es que hemos golpeado la colmena. Se pondrá feo. ¿Qué dices? ¿Lo dijo tu informador? Dorfman. No, no esta vez. Me lo han dicho los chicos de reconocimiento aéreo. Por la costa hay un muelle al sur de aquí. Los alemanes mueven algo. ¿Alguna idea de qué podría ser? Hay mucha seguridad. Sea lo que sea, va a ser algo gordo. Y ahí es donde entro yo, ¿no? Muy listo, amigo mío. Necesitamos detalles. ¿Qué es? ¿A dónde va? ¿Y luego qué? Parece que los alemanes tienen una gran operación entre manos. Husky significa que habrá bombarderos allí. Bueno, tras hacer lo que debas hacer, ¿por qué no haces una señal a los pilotos? ¿Sabe el ángel lo mal que estás? Es nuestra líder. Tiene otros problemas. Sin ella, no somos nada. Me parece que duda de sí misma. Se unió cuando la gente de Bomb secuestró a su padre. Era un hombre extraordinario. Su sombra es alargada, ya entiendo. Es digna sucesora de su padre. Ojalá ella lo supiese. ¿Lo secuestró Bomb? Nadie vio su cadáver. Debe de serle duro. No es solo eso, Carl. La OSS sabía del secuestro de su padre, pero no estaba considerado un recurso estratégico. Así que no hicieron nada por él. Nada. No es solo eso, Carl. Este lugar está a reposar de guardias. Me moveré entre las sombras para conseguir la información que necesito. Creo que ya lo he cogido todo. Creo que ya lo he cogido todo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver! ¡Astarde por las! ¡ValeMan sólo continúe! ¡Felicidad de drinks! ¡Solta! 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 Parece que la mafia se ha estado llevando los productos del muelle. ¡Solta! 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 ¡Deber manufacturing! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito más balas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Debo encontrar más munición. Vígulo. Parece un sistema de navegación. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo muy pocas balas. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito más balas. Esto me será muy, muy útil. No hay nada más. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!